bueno gente bienvenidos todos a un nuevo vídeo para el canal que en este vídeo les voy a traer un unboxing y review de bueno de uno de estos productos porque en este caso este de acá no lo voy a usar todavía hasta dentro de un tiempo ok pero igual le voy a hacer un unboxing lo voy a mostrar cómo es por dentro y eso quiero decirles que esto es un nivel o sea un vídeo sponsorizado ok obviamente el gato ahora mismo es el sponsor del canal así que muchísimas gracias al gato por confiar tengo que hacer esto ok yo les dije que lo iba a hacer y hace como una semana me llegó y todavía no lo hice así que volví a meter el coso acá y se los voy a mostrar pero este todavía no lo habría así que eso eso amigos decirles que en la descripción tienen bien el nombre de cada producto y tienen un link que si quieren comprar algo que lo compren por ese link que me ayudan mucho y si le dan mucho apoyo este vídeo también me estarían ayudando una banda amigos así que eso igual si no se van a comprar nada y pueden ir y por lo menos clickear en el link que está en la descripción que es simplemente la página donde están los productos del gato pero con mi nombre ok así saben que vienen de mi parte se lo agradezco una banda así que eso vamos a empezar primero con el stream deck que bueno creo que es lo más interesante ok así que vamos para ahí bueno gente acá tenemos el stream deck ok como ven va a venir con un nylon obviamente no va a venir así nomás y va a venir con una cinta en los costados que yo ya se la saqué así que eso levantan una vez que sacan eso lo que van a hacer es levantar la tapa y van a ver esto así como está ok van a ver el stream de acá ok este es el mediano que por eso me gusta tanto este la verdad que me dan los botones para todo y después viene con un librito que este librito les va a servir mucho ok para poder configurarlo y eso que bueno es muy fácil pero obviamente como todo no que si no lo sabes hacer te va a costar al principio ok pero pero una vez que aprendes es muy fácil hacer todo así que eso este libro yo se lo recomiendo mirarlo porque van a aprender mucho y después simplemente tenemos el cable acá ok que está medio rancio porque yo como les dije ya lo había sacado pero pero eso tienen el cable acá con unas unos cositos de todo el tipo para que se agarre y después tienen el stream deck normal ok como ven así viene y bueno lo que hacen simplemente es sacar el cable con el stream deck ok y después sacan el soporte que sería este de acá ok vamos a sacar la cajita de esta una vez que estar acá lo que tienen que hacer es arreglar el soporte no como ven ustedes cuando hacen esto ok tiene esto de acá así viene lo que tienen que hacer es sacar este esto de acá que sería como la base ok sería como la base que esto va a ir apoyado ok y después lo que tienen que hacer es esto de acá lo del centro moverlo para atrás como van a ver se va a abrir esto ok ahí esto se abre como ven ok y queda esto hueco pueden pasar entonces lo que tienen que hacer con esto de acá como ven tiene uno saber si puedo mostrar ahí tiene como unos enganches ok y acá abajo también te lo enganche en la parte que va a poder como te puede sirven apoyar la mesa entonces lo que tiene que hacer es apoyar esta parte en la mesa y después con este con esto de atrás que se abre lo tienen que enganchar en un cosito de esos ok así que como ven que ha enganchado ahí eso ahí lo meten ahí que ha enganchado una vez que queda así lo único que tienen que hacer es voy a poner así a ver si pueden ver bien es simplemente agarrar el string de ok y el string de que va apoyado ahí ok entonces a ver si se lo puedo mostrar mejor creo que ahí va a quedar bien ok ahí aunque perfecto el string de eso ya está todo puesto en la base y como ven tiene esto de acá que es donde se apoya ok entonces ustedes van a usar esto de acá tipo lo van a enganchar ahí y se va a apoyar contra la parte de atrás y ahí quedaría el string de ok ahí quedaría bien y después ustedes esto simplemente apoyan ahí y queda red y como para estar usando los botones ok así que eso lo voy a enchufar y les voy a mostrar más o menos el cómo es el tema de adentro y cómo configurarlo así como para ir de una vez que están acá ok bueno una vez que quieren configurarlo no tienen que ir a la página oficial simplemente de el gato ok van a ir a la página oficial y acá arriba como ven tienen capture ok que sería la captura ahora tienen string deck ok que bueno acá lo que tienen que hacer es simplemente elegir cuál tienen ustedes ok el mini que es de seis o el que tengo yo en este caso lo que tienen que hacer es clickearlo y se le va a descargar el software ok ok ustedes lo clickean así y una vez que están acá lo que tienen que hacer es downloads ok clickean ahí downloads y van acá y le dice string deck for windows ok y entonces ustedes clickean acá en download versión y listo y se le descarga este programa que van a ver ahora mismo ok este de acá como ven bueno esto estoy en el programa yo ya lo tengo configurado más o menos ok pero eso les voy a mostrar me quedan dos lugares todavía que no lo estoy usando así que les voy a mostrar yo acá por ejemplo puse el de la música de spotify para pausar y reproducir de vuelta para pasar la música también puse dos puse big cam que sería la mano ok como yo clickeo esto y miren lo que pasa se pone la cámara está en grande ok mostrar juego tengo que sería este de acá ok donde está la carita de neutro mostrar juego se ve solamente el juego mostrar screen se ve todo el screen se ve el escritorio y todo esto como ven ok después tengo only subs que sería el chat de twitch solamente para suscriptores después uno para solo de mods ok y después tengo por ejemplo uno para dar un anuncio tengo uno para eliminar el chat que sería este de acá ok este de acá tengo este que pone un mensaje en el chat que manda el luz tengo este que pone un mensaje que me sigan en internet y este que tuitea automáticamente en twitter de que estoy en directo ok así que eso simplemente acá en el costado le dice más o menos todo lo que lo que pueden hacer ok por ejemplo no les voy a mostrar uno que se me a esta le voy a mostrar uno por ejemplo vamos rápido a no sé a ver multimedia ok sistema multimedia usted esto es para pausar ok y por ejemplo lo mueven para acá ok y una vez que están acá lo que pueden elegir es para qué quieren ok reproducir y pausar que sería el que yo tengo acá para pausar y eso ok y después tienen pista siguiente y pista anterior ok ustedes pueden elegir yo lo voy a eliminar pero usted ahí eligen y una vez que que eso que por ejemplo están acá ustedes pueden elegir la imagen que quieran les viene esta pero ustedes pueden escoger un archivo van acá y agarran un archivo del que ustedes quieran y ponen la imagen que ustedes quieran como yo hice acá ok así que eso es muy fácil acá ponen el título que quieren que aparezca acá en el a ver si puedo mostrarles como ven acá en el stream deck aparecen todas las fotitos ok y aparece un nombrecito abajo que no se no se va a notar mucho pero eso aparece un nombrecito abajo que que eso ustedes le pueden poner el que ustedes quieran ok que bueno es lo que aparezca acá es lo que va a aparecer en los cuadraditos ok así que eso simplemente eso ustedes acá pueden hacer de todo ok pueden limpiar el chat como yo hice poner anuncios chat de solo suscriptores no sé pueden poner los espectadores pueden hacer todo lo mismo como les mostré así que eso creo que el stream de ya está por ahora voy a pasar a usar el unboxing de la capturadora ahora ahora así que vamos para ahí ok amigos una vez que están acá con la caja también les va a traer una cinta pero bueno yo ya se la saqué tienen que mover esto para el costado así ahí se les va a salir la tapa y les va a quedar esta caja de acá ok una vez que les queda esta caja simplemente es como un librito ok se abre y acá tienen la capturadora ok le viene la capturadora en este papelito ok le viene un pegotín también acá por si lo quieren pegar en algún lado bueno sacamos la captura ahora y vendría así idéntico esto va esta es interior ok es la hd 60 pro ok va dentro del pc por eso no lo voy a mostrar cómo se pone porque no la voy a usar ahora si sería la otra obviamente les muestro no hay problema les muestro cómo es pero como ésta es interior a la pc tengo que meterla adentro del pc abrir todo el pc y meterla ahí adentro ok como ven es literal es como una gráfica así ok es una captura ahora que va interna ok entonces una vez que lo abren tienen eso ahí tienen este cosito acá que bueno es muy importante para la parte de atrás ok así que que eso tienen eso y cuando abren acá tienen el cable ok que esto es muy importante esto es lo que va a hacer que pase la imagen de una pc a otra ok o de un play a la pc o lo que sea ok así que eso acá tienen obviamente todas las instrucciones de cómo ponerlo en el pc ok a ver si se puede mostrar bien acá tienen las instrucciones de cómo ponerlo en el pc tranqui y eso amigos lo mismo de hoy van a la página ok a la página del gato y descargan el software ok de la captura ahora en este caso ok ya no no es la del stream deck así que eso amigos simplemente eso me gustaría mostrarles bien cómo funciona el tema este de la capturadora o sea meterla pero ya digo en un futuro cuando la vaya a usar porque ahora mismo no la quiero usar cuando la use ya hago el review y les muestro cómo configurarla y todo ok pero ahora prefiero hacer un boxing nomás y eso así que eso amigos muchísimas gracias por todo gracias a ustedes tenemos el sponsor este que no le voy a caretear esto me ahorré mucha plata porque yo me quería comprar la capturadora y el stream deck y me lo iba a comprar con mi plata ok que me iba a salir muy caro y gracias a tener el sponsor gracias a ustedes hoy tenemos el stream de aquí esto gratis ok no pague nada así que eso si entran al link de abajo y cliquean para que ellos vean que están entrando gente gracias a mí ok gracias a mi vídeo se lo agradezco una banda así que gracias a todos los que bancan el canal y eso gracias al gato por confiar y por enviarme estos productos así que eso amigos muchísimas gracias por todo espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo gente chau